TECAMAC, MÉXICO Tienen alrededor de 30 años y desaparecieron cuando fueron a lugares comerciales. El caso más reciente, es el de Brenda Ixell Flores Palma, quien acompañada de su pequeña hija Suele de 6 años de edad, alrededor de las 21 y media horas del viernes, salió de su casa para acudir a un bazar navideño. Su hermana Gabriel informó vía telefónica que Brenda avisó a la hija de su pareja sentimental que iría al bazar ubicado en la avenida Francisco Villa de la misma comunidad y que no tardaría, sin embargo las horas pasaron y ambas no llegaron. Policía acá de inmediato, la familia de Brenda inició su búsqueda a través de vecinos, familiares y en redes sociales sin resultado alguno, por lo que acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, a reportar el hecho. 22 días antes, la tarde del sábado 03 de noviembre, que se asuna en León Novoa, de 33 años de edad, con domicilio también en la sexta sección de la unidad habitacional Los Héroes de Cama, de igual manera avisó a sus familiares que acudiría al Centro Comercial Plaza Bella México, que se ubicado en el fraccionamiento Ojo de Agua, a una avenida de su hogar. Usim, hermana de Kessia, manifestó que no tiene pareja sentimental, y que se dedica al cuidado de sus dos pequeños hijos, una niña y un niño de 10 y 11 años de edad respectivamente. Asegura que no acostumbra a ausentarse. Seguimos sin saber nada de ella. Nadie nos ha marcado, no se han reportado con nosotros, no hay nada, dijo Usim. Añadió que las cámaras de videovigilancia del C4, no captaron el momento que Kessia Sunem salió de su hogar, ni cuando atraviesa la avenida para llegar a la plaza comercial, ni su llegada a los negocios de ese lugar. Por la desaparición de Kessia Sunem León Novoa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, GEM, emitió el boletín de urgencia ODI-TOL-11-001-2018, mientras los familiares de Brenda y Excel aseguraron que durante el día sábado el boletín les sería emitido. CDMX cumple gobierno de la CDMX con 26 medidas contra feminicidio política avanzan acciones contra violencia de género, gobierno de la CDMX.